Movimiento parabólico Para iniciar una avalancha en una pendiente de la montaña Un obús de artillería es disparado con una velocidad inicial de 300 metros por segundo A 55 grados sobre la horizontal Entonces miremos acá Tenemos ese tanquecito que va a disparar, digamos una balita Y nos dicen que ese disparo va a salir, ¿cierto? Nos dan la velocidad con la que va a salir, ¿qué es de cuánto? 300 metros por segundo Y me dicen que formando 55 grados sobre la horizontal Esa es la velocidad con la que va a salir ese proyectil Explota en la ladera 42 segundos después de ser disparado Entonces fíjese, se disparó 42 segundos, es un tiempo bastante grande Aquí está donde cayó en la ladera, en esta parte Tiempo que tardó en llegar acá, 42 segundos Y ahí explotó en la ladera para formar una avalancha Y que toda esa nieve que estaba en la punta de la montaña Descienda, ¿cierto? Y no genere accidentes Bueno, dice ¿Cuáles son las coordenadas X y Y Donde explota el obús? En relación con el punto de disparo Entonces fíjese que el punto de disparo Aquí donde se disparó el obús Voy a llamarlo O Con relación al punto de disparo Fíjese que yo había colocado en el dibujo X la coordenada horizontal Que está en naranja Y H la coordenada horizontal Vertical, perdón El punto de referencia horizontal y vertical Son los ejes X y Y Fíjese que los ejes X y Y Coinciden exactamente con el punto de disparo del obús Ahí instalo mi sistema coordenado Para dar la respuesta respecto a esa referencia Bueno, lo primero es que recuerden que Para resolver este tipo de problemas Solo contamos con cuatro ecuaciones O solo necesitamos de cuatro ecuaciones Que las voy a describir Bueno, entonces solo Tenemos estas cuatro ecuaciones Para la horizontal Manejamos la ecuación 1 Y para todo lo que tenga que ver con la parte vertical Del movimiento Utilizamos la ecuación 2, 3 y 4 ¿Listo? Bueno, y entonces empecemos a resolver Recuerden que Aquí estamos utilizando B sub 0 Y B sub 0 es la velocidad de salida Quiere decir que estos 55 Este ángulo de 55 grados Está relacionado con la velocidad de salida Que es 300 metros Y esta velocidad es B sub 0 ¿No? Velocidad de salida del objeto B sub 0 Listo Entonces ahora sí Lo que hacemos es reemplazar Lo que conocemos en mis ecuaciones Y miro después Cómo soluciono las ecuaciones Cómo las junto uno con la otra Para dar solución al problema Por ejemplo, me piden X La coordenada XY, ¿cierto? Que en este caso sería XH Si voy a hallar directamente La coordenada X Entonces voy con la horizontal La coordenada de X es igual B sub 0 ¿Conozco B sub 0? 300 Bueno, vamos a cambiar de color 300 metros por segundo Por coseno de teta Recuerden que teta es el ángulo Entre el eje X Y la velocidad de salida O sea, ¿cuánto? Coseno de 55 grados Por el tiempo de vuelo ¿Cuánto mantuvo volando? 40 segundos 42 segundos Entonces aquí por 42 segundos Fíjense que al reemplazar directamente Bueno Por el lado de las unidades Se cancelan los segundos Y directamente obtenemos el valor para X, ¿cierto? ¿Cuánto les dan las calculadoras X? Bueno, aquí a mi estudiante les da 7227,06 metros Listo Entonces está la coordenada en X ¿Qué nos falta con respecto al problema? La coordenada en Y Que en este caso es H, ¿cierto? ¿Cómo veo yo H? Pues voy a mis ecuaciones 2, 3 y 4 Miro cuál me sirve ¿La ecuación 2 me serviría? No, porque no tiene la incógnita ¿La ecuación 3? Sí tiene la incógnita, ¿cierto? Pero miremos si la podemos calcular ahí directamente Tenemos la velocidad en Y Esa velocidad en Y es la velocidad con la cual La velocidad vertical con la que aterriza acá Recuerde que ahí el proyectil llega Así como lo tengo dibujado Llega en dos, en diagonal, ¿cierto? Llega con esta velocidad en Y Con esa velocidad, perdón Con esa velocidad, perdón Llega con esa velocidad Pero esta velocidad Tiene dos componentes Recorremos que tiene Una velocidad horizontal ¿Cierto? Que es BX Y una velocidad vertical Bueno, quitemos este tiempo de aquí que me está estorbando Una velocidad vertical que es BY Esa BY Esa BY que necesito Para reemplazar acá Es este valor de velocidad La componente vertical Esta componente ¿La tengo? No, no la tengo dentro de mis datos ¿Cierto? Entonces, como no la tengo dentro de mis datos Lo más seguro es que no me sirva la ecuación 3 Miremos si la ecuación 4 me sirve La ecuación 4 Ya está despejada a altura Que es lo que necesito calcular ¿Cierto? ¿Conozco B sub 0? B sub 0 es la velocidad con la que se dispara el proyectil ¿Se conoce? 300 El ángulo con el que se dispara el proyectil También El tiempo que estuvo el proyectil en el aire También, ¿cierto? La gravedad También el tiempo Entonces, mire, fíjense La ecuación 4 reemplazo directamente Y ya obtengo la solución Entonces, vamos a reemplazar Altura Igual a 300 metros por segundo Por seno de 55 grados por Ese tiempo que son 42 segundos Menos un medio De la gravedad Que son 9,8 Metros sobre segundo cuadrado Y esto por el valor del tiempo Que son los 42 segundos Al cuadrado Perdón, aquí al cuadrado todo Listo Vamos con las operaciones Podemos colocar todo directamente en las calculadoras Y esta altura les da 1677.15 metros Fíjense en las unidades Nosotros tenemos acá Una resta, ¿cierto? Usted tiene que ver eso Que es una resta Y si usted resta Tiene que ser Las mismas unidades En este lado Que en este lado O sea que si me va a dar metros Esto tiene que ser metros Y esto tiene que ser metros Para poder hacer la resta ¿Sí o no? Fíjense que aquí Segundos con segundos Se cancela ¿Y qué me queda? Metros Y en el otro lado Cuando yo lo veo Este 42 al cuadrado Me van a salir Al elevar al cuadrado Me van a quedar Segundos cuadrados Y estos segundos cuadrados Con estos segundos cuadrados Se cancela ¿Y qué le queda? Metros Y entonces Hacen metros Menos metros El resultado está en metros ¿Cierto? Bueno Una pregunta interesante Será ¿Será que realmente Si fue esa trayectoria ¿Será que realmente Ese proyectil Alcanzó la altura máxima? Porque si usted Vea esa trayectoria Que yo supuse Yo supuse Que el proyectil Alcanzaba la altura máxima Y que pegaba en la montaña En el momento Que iba descendiendo Pero pudo ser Que la trayectoria No fuera esa Pudo ser que la trayectoria Fuera de la siguiente manera Miren Que antes de alcanzar Su altura máxima Explotó ¿Usted cómo sabe Cuál de las dos Trayectorias Fuera real? Si explotó Antes de alcanzar Su altura máxima O si explotó Después de haber Alcanzado La altura máxima Bueno Para contestar Esa pregunta Es sencillo Lo único que voy a hacer Es calcular El tiempo El tiempo Que tarda en llegar A la altura máxima Acá El tiempo En la altura máxima ¿Qué debo hacer para eso? Pues tener en cuenta Que si esta es la altura máxima ¿Qué pasa con un proyectil En la altura máxima? Que solo tiene velocidad En X ¿Cuánto es el valor De velocidad en Y acá? Velocidad en Y es cero Porque recuerden que Toda la velocidad en Y Se va perdiendo Hasta que llega ahí cero Y después inicia a aumentar Entonces yo voy a calcular Entonces yo voy a calcular El tiempo En llegar a esta altura máxima Si ese tiempo me da Ojo Si ese tiempo me da Menos de 42 segundos Quiere decir que Que